¡Bienvenidos a Rebeca Cocinitas! Hoy vamos a preparar pollo con nata y champiñones y vamos a necesitar sal, pimienta blanca molida, aceite de oliva, medio kilo de pechuga de pollo, una cebolla grande o dos cebollas, champiñones, queso en polvo, 500 ml de nata para cocinar y mantequilla. Lo primero que vamos a poner es un cazo al fuego y vamos a ponerle la mantequilla. Una vez derretida vamos a añadir la cebolla. Movemos un poquito y dejamos pochar. Una vez que ya esté pochada nuestra cebolla añadimos el queso rallado y vamos a remover. Acto seguido, después de añadir el queso en polvo, también puede ser rallado, vamos a añadir la nata poco a poco. Básicamente como si estuviéramos haciendo una bechamel. Y una vez que ya tenemos los 500 ml integrados veis como queda. Pues lo apartamos del fuego y vamos a poner en una sartén o parrilla un poquito de aceite de oliva. Vamos a ir friendo nuestras pechugas de pollo en ellas y les pondremos sal al gusto y pimienta blanca al gusto. Cogeremos una bandeja de horno. Podéis hacerlo también en un plato hondo o en un bol. Y vamos a añadir un poco en el fondo de la salsa que ya tenemos preparado de nata, queso, cebolla y mantequilla. Y vamos reservando. Una vez listo el pollo por ambas caras, vamos a ir poniéndolo en forma de cama encima de la salsa que teníamos puesta en nuestra bandeja de horno. En este caso, claro. Y lo mismo vamos a hacer con todos los filetes. Mientras, pondremos otra sartén con un poco de aceite de oliva. Y vamos a ir salteando nuestros champiñones. Añadimos sal al gusto. Y vamos a hacerlos hasta que estén totalmente doraditos. Una vez doraditos, retiramos del fuego. Y estos los vamos a añadir a la salsa de nata que tenemos preparada. Y mezclamos. Una vez integrado, como veis ya tenemos aquí todo el pollo. Y vamos a ir poniendo la salsa por encima. Hasta cubrir muy muy bien las pechugas de pollo. En este caso lo podéis dejar así o bien ya meterlo en el horno si queréis calentarlo. Y nada, cocinillas. Esto es todo para nuestro pollo a la nata con champiñones. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de darle a like y suscribirte a mi canal, que es gratis. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!